Música Fecha, marzo 8 del 2014 Vengo de Venezuela, don Maracaibo Venezuela ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un salón lleno de computadoras, una playa, una montaña? Bueno, paisaje prefiero naturaleza Sí, sí, paisaje, paisaje Aunque, bueno, también me gusta un salón de videojuegos Me gustan mucho los videojuegos Aunque muy poco juegos Niños y juegos La naturaleza es la playa Sí Entonces le pongo unos videojuegos ahí en la playa No pega, pero bueno, ahí está ¿Qué vamos a mirar hoy en Derbys? Ajá, yo noté una cinta, varias cositas Creo que las tengo aquí En realidad noté varias Pero para mí la primordial Creo que es la que más Este Más me afecta Es el dolor de estómago Así donde el médico Sí, sí Me dieron, tenía colitis ulcerosa Algo así Algunas ulceras que me salen Se me quitan, me vuelven a salir Los médicos no han sabido por quién No, los médicos Ellos no saben la causa Entonces En verdad me colocaron Yo tuve varios tratamientos Y los que hice Siempre me cayeron más Siempre Siempre, no sé por qué Yo dejaba de tomar la medicina Y al siguiente día Yo mejoraba un poquito Pero Pero la verdad Que me ha dado bastante lucha Aunque ahorita estoy mejor Entro con las comidas Al dormir Bueno, eso es para eso Casi cualquier otro Eso me ha dado Dos Ajá Este Energía, sueño Bueno, lo que es que coloque Así como puntico Este Baja esta energía Por ende Me da sueño Yo no duermo muchas horas Si no duermo diez Porque si me da Entonces A veces en la tarde Otra vez Suñito Y Hago todas mis actividades Pero Si duermo de mal De dolor En la columna Es otro No es tanto Como el de estómago Que es mucho más llevadero Pero Si lo caldo Por ejemplo Estoy En el viaje Que vengo sentado Manejando Viajando Y ya yo A las tres horas Ya no aguanto Me paro un rato Camino Y es Y vuelvo a sentar Para lo que yo A mi que hace De un viaje Bueno Tengo que estar acostadito Y bueno Yo dejé de volver Por eso Me gustaba mucho Pero Empezaba a doler A doler Me imagino Se pan brinco Y los brinco Me cuesta un poquito Bueno Esa es timidez Pienso yo Timidez Miedo A veces Socializamos Sin hacer tan fácil Por ejemplo Un trabajo de venta A mi se me hace Bastante difícil Entonces generalmente Yo lidio mucho Con máquinas Electricidad Todo lo que sea Pero A mi me Yo por ejemplo Consejo mucho Trabajo Para venta Y no O sea Ni siquiera me atrevió No he hecho El interés Pues ya uno Más o menos Se conoce Entonces por ahí Y ustedes Son más hermanos Si tengo una hermana Y una hermana Yo soy el menor Sigue mi hermano Con dos años más Y mi hermana Con otro Dos años arriba Y tu relación Con ella es buena Si Si Esto Que más tiene Este Lo otro así curioso El sueño O veo Pues como Como agudizar El objeto Yo muchas veces Tengo sueño Que Que veo algo inmenso Que se me viene así Muchas veces Lo Lo materializo Como un avión Por decirle algo Pero puede ser cualquier cosa Yo he tenido sueño Con que un avión Me cae encima Como por decirle Mucho Mucho No sé Muchas veces Pero En otras ocasiones Yo no estoy soñando Y agudizo algo Por ejemplo Por ejemplo Un materito Y el materito Se me hace demasiado Demasiado Importante Y me asusta Es demasiado Es muy grande Es muy importante Algo así Como si se viniera encima No sé No es tan fácil Bueno Una vez me dio Bastante fuerza Pero era porque Tenía fiebre Tenía fiebre Bueno Bastante Y vi Literalmente Como venía Todo encima Todo Pero era porque Bueno También tenía Demasiada fuerza Esta fiebre Otra cosa Los otros sueños No Los otros sueños Son hermosos Yo he tenido Un sueño Que estoy en lugares Hermosos Son muy comunes Siempre sueño Que estoy en otro lugar Bellísimo Yo como sueño No tengo problema A un poquito De miedo A los médicos A veces Me da como nervio Sudo frío O sea Como perder el control Es miedo Miedo Si Tengo que salir A tomar agua Un pancito Algo Para que Más o menos Calmerme Pero Yo por ejemplo Hace poco Me di un golpe En la cabeza Y yo andaba tranquilo Bastante tranquilo Pero a lo que Entré al médico Me acepté Y eso En teoría Era el que Me iba a curar Y bueno En verdad No fue tan Tan grave Me dijo No vas a estar bien Y eso Me calmó mucho Pero sin embargo Yo me puse blanco Y no tenía nada No había pasado nada Nada más Cuatro punticos En la cabeza Se abrió Sí Para él Estaba tranquilo Yo desde el punto De trabajo Allá Fui tranquilo Claro Me tapé Porque estaba sangrando Pero a mí Me vieron asustar El médico No la sangre Ni el golpe Ni nada Mirá ¿Qué le pasó? Le cayó un martillo En la cabeza Martillo De la escalera Estaba muy bien De la escalera Y dejé por gracia El martillo Lo básico Tontamente Otra cosita Bueno Yo creo que Muchos puntos En verdad No diga Me gustaría comer verdura No me gusta comer verdura Y entonces Tiendo a comer carne Casi todos los días Entonces tampoco No sé si Cuanto la carne Yo como Que tomo un montón Que no se entere Maduro Porque Maduro No está permitiendo Que los vengablanos Coman muy bien Dos veces al día Si me gustaría comer Más bien estoy Haciendo el esfuerzo Pero Como hace un poquitito Y más lo que Eso fue Para confirmar La queda Esta otra cosita Es ceguera Bueno Yo en la universidad Entré Y veía Perfecto Yo me sentaba Por decirle De último Y a medida Que me iba a gradar Y yo parante Y yo terminé Graduándome Y ya Al ladito El profesor Y al piso Estaron aquí Al ahí Fue cuando me saqué La ley Pero todavía Con los lentes De contacto Casi anual Me va a aumentar Ahorita Tengo 3.5 Un poquito Un poquito Pero Inicio Con Con La universidad Aquí tengo Otra curiosidad No es molestia Si no es curiosidad Tengo Tuve Muchos años En mi niñez Viendo Tres puntos Yo donde Veía Eran tres puntos O sea Yo veía eso Y relacionaba La cámara La silla Y el ventilador Y eso era Tres Increíble Siempre lo veía Mira para allá Y bueno Curiosidad No sé Ahí estuvo Se me quitó Pero o sea De vez Muy de vez Cuando sí Lo logro De relación Tres cosas Tres puntos O sea Que tú Sufrías Estrés No creo Es tres Ah bueno Sí verdad Son tres No cuatro Eso sí Es tres Bueno Creo que No noté más Nada Y mi idea Yo tengo Un poquito De miedo A la gente Con la risa Por ejemplo Río bajito No río Ni siquiera La carcajada Yo no sé Si será mi risa O de pronto Es algo Que por ahí Yo sonrío Pero no tiro No carcajada No sé Hasta allí Se muestra Que estoy afectada Bueno Mi abuelita Pero Creo que fue Lo normal Pues creo que Me afectó Lo normal Yo con ella Estaba bastante Pegadita Porque En el cuarto de ella Estaba Cerquita Y entonces Lleviamos ¿Cómo llamaba? No abuela Le llamaba ¿No le tenía el nombre? No No Le decía abuela Chinquita Le llamaba La gente Le llamaba María Chiquinquirapa Yo la quería mucho Ella también Y fue más bien Lleva Creo que fue el proceso Normal Me cuesta Mirar los ojos No sé Si ya se lo dije Yo lucho Para mirar Los ojos Siento como No sé Como si Lo retara O algo así No sé Y si llevo A discutir Con alguien Que muy poco Lo hago Tampoco Si lo miro A los ojos Si tengo un problema Con el niño Pero en condiciones No miro Pero puede estar Todavía alguna persona Y no mirar A los ojos Uy Deja a las personas Con un parámetro ¿Si? 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 Lo pone triste? Injusticia 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 Ver no sé Mucho dinero en algo Y tanto Muer en ese hombre Por ahí Eso Si cosa hace Un gran tristeza Gente que En verdad Es muy honesta Trabaja y todo Y y le pagan su dominio por decir algo es justísimo bueno, ya se salió allí, te está esperando eso que estás recordando ¿es de día o de noche? es de día ¿es de día? ¿y qué está sucediendo? estoy jugando con mi amigo estoy jugando con mi hermano con vecino con el vecino jugando jugando bueno, todo el día ¿estás contento? ¿sí? con la mano fría ¿y a qué están jugando? este, el fútbol el fútbolito estamos jugando fútbolito ¿estás jugando fútbolito? todos los días jugamos en seis horas todo el día bastante, bastante no me cansaba no me canso observa más o menos ¿qué edad tienes ahí? quince se ve que tienes mucha energía mucha vitalidad disfrútala siéntela sientes energía tan alta que tienes allí disfruta esa alegría siéntela en todos los poros de tu ser en todas las sermas y ahora con esa alegría esa energía esa vitalidad que allí estás sintiendo ve profundo a otro momento contaré de uno a cinco uno otro momento dos tres profundo más profundo cuatro otro momento cinco sí, me siento en el colegio estoy en el colegio ¿y qué están haciendo? salgo del recreo salgo del recreo ¿y qué vas a hacer? primero bajando la escalera corriendo estoy bajando las escaleras corriendo no se hace precisamente algo siempre salíamos sí pero tienes mucha energía para bajar esas escaleras corriendo el timbre como que como que activa todo eso yo y mi amiguito salga y aquí juegan ahí en el recreo bebo pelotica con la mano ajá a veces no se siquiera comió ajá ¿y quién es el que más energía tiene allí? bueno, nunca la medí pero yo tenía mucha este jugaba completo el recreo juego completo el recreo disfrútalo disfrútalo pero no desayunaba ¿y ya fuiste a la tienda a comprar alguna cosa o vas a seguir jugando? ya se jugando vas a seguir jugando entonces vaya por el juegue disfruta ese recreo y ahora con esa energía que te va llenando y envolviendo cada vez más cada célula, cada fibra ve profundo a otro momento pero yo no desayunaba ¿no? yo no desayunaba y me vas diciendo eso que está sucediendo es que me he quedado jugando te vas a quedar jugando juegue pues otro rato sí, pero no debería de desayunar sí, pero no debería de desayunar sí, pero no debería de desayunar ¿y qué es lo que más te gusta jugar? meto un poquito pero lo que me extrañé es que yo salí a jugar y volví a entrar a la casa hasta llegar a mi casa no sé, a la una no sé y era cuando comía ajá ahora, ¿por qué yo no comía? ¿yo no comía? ¿y por qué no te gusta comer allí? sí, me gusta pero a veces no sé si era que no me dio el tiempo o no quería ir a la cantina ahora voy a contar de uno a cinco y vas a otro momento uno dos otro momento tres cuatro cinco ¿ya estás ahí? ¿no? puede ser un momento de timidez de temor a la gente dificultad búscalo encuéntralo estoy en el mismo sitio estoy en el mismo sitio me da miedo me da miedo comprar me da miedo comprar me da miedo de ir a la cantina me da miedo de ir a la cantina prefiero no desayunar prefiero no desayunar prefiero no desayunar vamos a mirar qué te sucedió en la cantina o en un sitio parecido a ese voy a contar de uno a cinco y tu mente te lleva no hay límites de espacio ni de tiempo tú eres espíritu uno viaja profundo a un momento en el que te haya sucedido algo en una cantina o con gente dos tres profundo más profundo cuatro cinco ubícalo ¿qué está sucediendo? veo mucha gente veo mucha gente pero no los conozco no los conozco es una época actual o una época vieja no estoy seguro observa cómo están vestidos y eso nos da una idea de qué época es hay gente con sombrero hay gente con sombrero y chaquetica y chaquetica ¿y cómo sientes tú que eres allí? ¿eres niño, joven o viejo? me siento más niño ¿me siento más niño? veo a la gente como más alta, más grande veo a la gente más alta, más grande como si no me dejaran ver no me dejan ver como si me apretaran me apretan ¿alguien te dice algo? no no ¿cómo ruido? ¿hay ruido? ¿cómo si no me pudieran escuchar? ¿es como si no me pudieran escuchar? ¿y qué fuiste a hacer a ese lugar? ¿cómo ha ver a alguien? ¿a ver a alguien? adelántate un poco a ver si lo logran ver otra persona está está subida en algo ¿otra persona está subida en algo? no, la que la que fui a ver no está subida en algo como tarima o algo así pero no logro verla la que fui a ver esta subida como una tarima pero no logro verla ¿y esa que fuiste a ver qué relación tiene contigo? ¿es tu mamá? no 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 es tarima es otra cosa pero ¿y esos hombres la están mirando? hay mucha gente hay mucha mucha gente ¿puedes darte cuenta qué está haciendo ella? aunque no la veas por lo que le escuchas decir a los hombres que están ahí ¿qué está haciendo? no escuchan nadie hablar está todo el mundo mirando no lo escucha hablar está todo el mundo mirando y no puedes escabullirte por un rinconcito algún hueco que esos hombres te den tú eres pequeño te puedes escabullir te puedes meter ¿te metiste? no he podido no he podido busca por otro lado a ver si acaso ¿y atletiste? ¿y atletiste? ¿y atletiste? me estoy subiendo en lo que creo que es un árbol me estoy subiendo en lo que creo es un árbol ¿y cómo te llamas allí? ¿qué nombre viene a tu mente? Juan Juan ¿cuántos años me dijiste que tenías? más o menos nueve no como no sé como seis seis años ¿y qué hace un niño tan pequeño en una cantina? ¿para qué quiere ver quién está ahí? es alguien como como alguien poderoso no sé alguien allí y la gente viene a saludarlo yo quería verlo es alguien poderoso la gente viene a saludarlo quiero verla Juan ¿ya te subiste al árbol? sí ¿ya lo viste? es una persona con muchas prendas ¿ve una persona con muchas prendas? no sé si es hombre o mujer 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 es hombre o mujer que no es mujer? algo así pero pero lo más tiene la mano como un paro ahora Juan adelántate un poco a ver que sucede esa persona se levanta esa persona se levanta yo no la veo ni hombre ni mujer no la veo ni hombre ni mujer y levanta el palo como dando una bebida como bendiciendo levanta el palo como dando energía como bendiciendo Juan que año es en ese momento no sé soy un niño Juan has escuchado hablar de Jesús no esa persona que está allí de que les habla viene de otro sitio viene de otro sitio mucha gente lo esperaba y mucha gente lo esperaba Juan el idioma que hablan allí es el mismo que yo estoy hablando o es distinto ese otro otro idioma el nombre del país o del lugar en el que te encuentras como es como con llamar o algo con A es algo con A llana, llamada llanta llanta, llamada Juan Juan hay más personas allí vestidas como esa que está ahí al parecer al parecer detrás de él hay otra pero no al parecer hay otro no tienen la fuerza de él pero no tienen la fuerza de él Juan adelántate un poco a ver qué sucede no estoy seguro pero se me hace difícil bajarme se me hace difícil bajarme del árbol como si no fuera seguro Juan ¿y no hay alguien allí que te ayude a bajar? no la gente está concentrada en eso la gente está concentrada en eso ¿y quieres bajar? adelántate un poco a ver si bajas o caes ¿qué estás haciendo? estoy intentando bajar pero no sé me da miedo rasparme con el árbol de saltar me ha querido bueno me ha querido bajar me da miedo la gente no me deja si quiero saltar le caigo a alguien si quiero saltar le pego a alguien Juan adelántate a ver si saltaste Juan quiero saber qué hiciste qué sucedió adelántate hasta que hayas hecho algo o haya sucedido otra cosa me deslizco una rama madre a ver si si se puede arquear y ayudar por allí o si se va a arquear ajá pero sigue habiendo mucha gente abajo adelántate hasta que entiendas qué sucedió más más adelante creo que le caí a alguien le caí a alguien y qué reacción tiene ese alguien a quien tú le caíste encima el señor es un señor y está molesto te dice o te hace algo iba a correr pero no podía me grita algo no lo entendí voy a correr no puedo me grita algo no lo entiendo cuando perdonas pero no me hace daño te sentiste mal contigo sí te perdonas por haberte sentido mal me lo cometé una cosa cualquiera puede caer los frutos del árbol no caen y estaban arriba en las ramas y también caen hagamos de cuenta que tú eres un fruto no caí verde que ya estabas maduro y caíste y le diste más duro al señor o no esa es entonces te perdonas por haber sido tan bobo o haberte sentido mal sí entonces a ver yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito coloca la anécdota de lo que disfrutaste allí en el árbol coloca coloca la anécdota de haber conocido a ese señor que estaba hablando allá vestido con esa ropa con ese palo ya lo colocaste ahora Juan vamos a otro momento otra vida que esté relacionada con la vida de dervis viaja profundo muy profundo solo veo unos caballos veo unos caballos aunque no me gustan mucho aunque no me gustan mucho los caballos y los caballos están sueltos o en un corral están sueltos están sueltos y cómo eres tú allí están a mi lado pero no me hacen nada están a mi lado allí eres hombre o mujer eres indígena como es como estás vestido si tengo ropa ropa larga tengo ropa larga tela larga repites tela larga tela sientes que eres rico o pobre soy rico ¿en qué país vives? como europeo soy europeo ¿cómo te llamas? ¿qué no previene a tu mente? ¿enrique? ¿enrique? ¿enrique qué año es? ¿enrique...? ¿enrique qué año? 1570 1570 ¿enrique tu salud es buena? ¿enrique? ¿enrique tu salud es buena? no creo no tengo buena salud ¿cuántos años tienes? 11 ¿cuántos? 11 ¿eres un niño? sí, soy niño soy niño ¿esos caballos son tuyos? son de mi familia ¿los caballos son de mi familia? ¿tú sabes montar? no son grandes los caballos son grandes no alcanzaría no alcanzaría ¿enrique eres feliz? no ¿por qué no? si eres un niño y eres rico pero no estoy jugando ¿no te dejan jugar? es como si no pudiera no puedo jugar solo estoy parado al lado de los caballos estoy parado a los caballos ¿enrique cuando dices no puedo jugar como como si como si alguno me detuviera como un dolor un dolor un dolor observen que parte de tu cuerpo te duele enrique es como de la columna para abajo de la columna para abajo que no me gusta mucho caminar no me gusta caminar no me gusta caminar como 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 me está todo como si el vestido me agarrara algo así no me mueve es como si el vestido me agarrara enrique enrique tu familia te ha hecho examinar de algún doctor un médico sí y que dijo el doctor algo con un padre fue algo con una espada algo con un padre algo con mis padres no me dejaron escuchar y no me dejaron escuchar como si escondieran algo es como si escondieran algo y me dejaron salir como como no sé como por lástima me dejaron salir por lástima para jugar pero no no quise jugar no quise jugar y como no podían moverme me da miedo como no puedo moverme me da miedo a los caballos hay alguna persona grande contigo cuidándote algún sirviente si me miran como desde arriba en una cama de nervoso Juan adelántate un poco en esa vida a ver que sucede tengo algo con las piernas no puedo caminar tengo algo con las piernas no puedo caminar puede ser la columna no sé me mantienen sentado me mantienen sentado una persona me cuida y una persona me cuida siempre creo que es una amiga de la familia una amiga de la familia me quiere mucho me quiere mucho sigo agradecido con ella sigo agradecido con ella enrique podrías hablarme un poco en tu idioma yo veo como es simplemente repite lo que escuches continúa que va muy bien y se enlace ellos no hablan pero se me hace difícil pronunciarlo inténtalo lo más parecido que puedas que se enlace es alemán es trache voy a decir algunas palabras y tú me dices las has escuchado allí Auf Wiedersehen Guten Morgen Guten Nacht Guten Abend Freuland ¿Te es familiar lo que dije? Algunas palabras Ahora Enrique, adelantate en esa vida hasta que sea el mayor No me veo mayor No me veo mayor No me veo mayor ¿Muere joven? Sí Sí ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo? Un poco ¿Qué te retiene allí? ¿Qué te impide irte? Los quería mucho Los quería mucho Éramos solo los cuatro Éramos solo los cuatro ¿Cuáles cuatro? Uno eres tú ¿Quiénes son los otros tres? Mi mamá, mi papá La señora que me cuidaba Mi mamá, mi papá y la señora que me cuidaba Enrique, hay alguna luz esperándote ¿O ya estás en la luz? No, ya te ve ahí ¿No? Yo salí de allí Ya salí de allí ¿Y a dónde fuiste cuando saliste? Pero me quedó Me quedó como Como ese apego Me quedo con mis apegos ahí O sea, yo no salí de ahí Me quedo con mis apegos ahí A ellos no los quería dejar Me quedo viéndolos No los quería dejar Y ellos se dan cuenta De que tú estás ahí ¿Te ven? Sí ¿Cómo te sienten? Con luz Me sienten con luz Que ellos me lloran Y me lloran La que me cuidaba Ella seguía hablando La que me cuidaba Seguía hablando Para ella fue más fácil Para ella fue más fácil Permaneces Mucho tiempo allí Con ellos Todas las tardes Todas las tardes Es como Como si les diera algo Tanto cuido Quiere agradecerse Es como si les diera Agradecer tanto cuido Y después de todo Irme De igual forma Y después de todo Irme Yo creo que mis padres No entendieron eso Mis padres no entendieron eso Por eso quise tanto A la que me cuidaba Por eso quise tanto A la que me cuidaba Ella comprendía todo Ella comprendía todo Enrique Mira los ojos De la que te cuidaba Los ojos son el reflejo Del alma El espejo Del espíritu Y observa Si ella va a estar O estuvo En la vida actual De derbis Yo la veo allí Como gordita Si está Si está Puedo saber Quien va a ser En la vida de derbis Es mi prima Es mi prima Enrique Te acabas de dar cuenta De que seguimos juntos Ya puedes seguir tu camino Ir hacia la luz Que te está esperando Dete en paz ¿La seguiste? ¿Estás en la luz? Si Si la luz autoriza Dinos Que debía aprender Tu espíritu En esa vida Que acabas de pasar Que el agradecimiento Se lo puedo devolver A otras personas Que el agradecimiento Lo puedo devolver A otras personas Enrique El dolor Que derbis Sentía en la columna En la vida actual Tenía que ver Con tu vida Si Quisieras pedir permiso A la luz Entonces Para sanar el dolor En la columna De derbis Ya es otra vida Ya es otro Proceso Ya derbis No tiene por qué Sentir ese dolor Pide permiso A la luz Autorizó Se la estoy bien Ok Me dice Que olvide Que ese dolor No me corresponde Ajá Y que entiendes Con eso Que ya derbis Puede retirar El dolor Es que no me asocia A ella Es como cuando Recuerdo a mi padre Tengo dolor Ajá Cuando recuerdo a mis padres Me viene el dolor Lo que la luz Está diciendo Es que te olvides De eso Que ya cierres Cierra ese capítulo Ese capítulo Derbis Ya no necesitas Ese dolor Ya la luz Está autorizando Que salga Retíralo Retíralo Cierra ya el capítulo De Enrique Y vamos a hacer algo Enrique Mira a los ojos De tu madre Allí en esa vida Y observa Si ella va a estar O estuvo en la vida Actual de Derbis No, no está No está Ahora mira a los ojos De tu padre Si está ¿Quién va a ser? Y él está Pero no sé ¿Quién es? Está Pero no sé ¿Quién es? Bueno Es como Si no quisiera decirme No te lo permiten saber Enrique ¿Cuando te fuiste Tenías algún resentimiento Con tus padres? ¿Por no haberte cuidado Como te cuidó la señora? ¿Qué sentimiento Tenías con ellos? Hay un poquito Como de separación Separación ¿No te dieron El afecto Que esperabas? Se me querían mucho Pero Algo trabajaban ellos Que yo no estaba Que no estaban Todo el tiempo conmigo Por el trabajo No estaban Todo el tiempo conmigo Si hay algo Que perdonar Los perdonas Sí Entonces perdónalos A los dos Ya Ahora Enrique Retire el dolor De Delvis Ese dolor Ya no le correspondía A Dervis Era tuyo Armoniza Las energías De la columna De Dervis Aplica El bálsamo Mágico De sanación Ese bálsamo Ese bálsamo Restaura Armoniza Cicatriza Si hay bloqueos De energía Los desbloquea Entonces aplique Ese bálsamo En la columna De Dervis Es como Como si se moviera Para otro lugar Ajá Entonces continúa Moviendo todas Esas energías Hasta que todo Quede como debe ser Y continúa Aplicando ese bálsamo Mágico Donde sea necesario Si hay que mover algo Muévelo Si hay que separar Separa Si hay que unir algo Únelo Si hay que ajustar algo Ajústalo Está desviada Está desviada Entonces enderezala Todo lo que constituye El cuerpo Son células Y las células Son seres vivos Y como seres vivos Tienen movimiento Entonces ajusta Esas células A la posición Que les corresponde Muévelas Ya lo hiciste Sí Bueno Enrique ¿Hay algo que le quisieras decir hoy A Dervis Antes de despedirnos? Que siga con su deseo De agradecer Que siga con su deseo De agradecer Que lo demuestre Y que lo demuestre más Y que lo demuestre más Bueno Enrique Que la paz del universo Te acompañe siempre Sigue tu proceso Ahí en la luz Y ahora Viaja profundo A otra vida O a otro momento Que también tenga relación Con la vida actual De Dervis ¿Ya estás ahí? Siento que estoy comiendo algo Estoy comiendo algo Algo oscuro ¿Me repites? Algo oscuro ¿Es algo oscuro? No me gusta No me gusta Y aquí eres hombre O eres mujer No me gusta Obsérvate Mírate de arriba Y ahora Dime como tú llamas ¿Qué nombre viene a tu mente? ¿Qué nombre viene? Llen a ¿Cómo? Llen a Llen a Llen a Llen a Llen a Me llamo Llen a Llen a Llen a Llen a Me llamo Llen a Llen a ¿Cómo se llama la región en la que vives o el país? Montaña, pero... ¿Hay montañas? ¿Eres indígena? Sí Soy indígena ¿Cómo estás vestido, Yenak? Creo que es desnudo Desnudo ¿Con quién vives? Un hombre, una persona Vivo con otras personas Hay un hombre allí, no sé quién ¿Pero qué? Hay un hombre allí, no sé quién es Hay un hombre, no sé quién es ¿Ese hombre viste como ustedes? ¿Viste? No ¿Dios viste como ustedes? Ajá ¿Sí? Sí No tenemos ropa ¿No? No tenemos ropa No tenemos ropa ¿Ustedes qué trabajan? ¿Qué hacen? Traigo alguna comida que no... Esa comida negra, no sé Traigo una comida negra ¿De dónde la traes, Yenak? No, la trajo él Ah, él trajo una comida negra Sí, trajo Una comida negra Y es cruda 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 Es como el fruto de algún árbol Pero... Es como el fruto de un árbol Es como el tamaño de un aguernado o algo así Pero negra y con puntos No sé por qué me la debo comer No me gusta No sé por qué me la debo comer No me gusta ¿Qué edad tienes ahí más o menos llenada? 26 ¿Cuál? 26 ¿De qué color es tu piel? Marrón 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 Tengo el pelo corto Mi piel es marrón, pelo corto Cuando dices pelo corto ¿Es que naturalmente es así o tú lo cortas? No, no lo cortaba ¿Lo cortan? ¿Con qué lo cortan? Pero me llega a los hombros No, no es tan corto El pelo me llega a los hombros ¿Con qué lo cortan? Pero tú es más largo Por eso Cuando tiene el cabello más largo ¿Con qué lo recortan? ¿Utilizan para eso? ¿Es como con madera encendida? Ah, lo queman con madera encendida Ajá Lo cortan quemándolo con madera encendida Con tizones Sí, como con Con carbones Ajá Con palo Encendido la punta Ah De nada pensaba en eso Sí Llenar Cuando ustedes se enferman ¿Quién lo sanan? ¿Quién lo sanan? Buscan una señora que sabe No sana una señora que sabe Todo Todo va a ella Cuando Cuando enfermamos Ahora Yenak Adelántate un poco Que quiero ver Si te enfermas Por haber comido Esa fruta oscura Si me cae mal Lo que comí Me cae mal No sé qué es No sé qué es eso Me comí mucho Comí mucho Estaba asustada No Estaba asustada Estaba asustada ¿Quién? ¿La señora? Yo Ah, tú estabas asustada Porque lo que comí No lo conocía No Porque lo que comí No lo conocía Lo que comí No lo conocía Adelántate un poco Yenak A ver qué sucede Creo que morí Morí No llegué Donde la señora No llegué Donde la señora No llegué Donde la señora Te desprendes fácil De ese cuerpo Sí, pero me gustaba Vivir allí Sí, pero me gustaba Vivir Era hermoso el lugar No Era hermoso el lugar Era hermoso el lugar Se me infló Se me infló El estómago No El estómago se me infló Se me infló El estómago Después de comer Tuve poco tiempo Y no pude más Callar suelo Y apenas te desprendes De ese cuerpo Vas hacia alguna luz O ya estás en la luz Yo creo que quedó Un tiempo allí Me quedó Un tiempo allí Aunque me seguía doliendo El estómago Aunque me seguía doliendo El estómago Esa sensación Se produce En lo que llama El perispíritu Que como todavía está Tan apegado Al plano material No tiene la materia Del cuerpo Pero tiene Como esa etapa Intermedia Que Alan Kardec Se refiere Como el perispíritu Y el perispíritu Todavía siempre ¿Tú tenías familia? Sí ¿Hijos? No ¿Tenías compañera? Era mi pareja Que me trajo Ajá Yenak Mírala a los ojos Los ojos son el reflejo Del espíritu Y observa Si ella va a estar O estuvo En la vida actual De Devis No, no estuvo más No está Yenak Vete ya A la dimensión Que te corresponde Continúa tu proceso Sigue tu camino ¿Ya estás ahí? Me dejó de doler ¿Ah? Me dejó de doler Ya me dejó de doler Ahora que estás en esa dimensión Yenak Si la luz lo permite Haz un balance De la vida Que acabas de pasar Y me lo dices Había mucha paz Había mucha paz Nadie peleaba ¿No? Nadie peleaba Nadie peleaba Nadie peleaba Entonces ¿Cuál era la enseñanza Para tu espíritu? Era muy sencilla la vida Era muy sencilla la vida No comíamos carne No comíamos carne No comía carne Nadie comía Nadie comía carne Yenak ¿Eso fue En el planeta tierra O en otro lugar? Como si fuera La tierra Pero en otro momento No es la misma Es como una tierra Pero no es la misma Los frutos son distintos Los frutos son distintos Otro planeta Pero él no conocía ese Y me lo trajo ¿Me repites? Él no conocía ese Y me lo trajo Él no conocía ese fruto Y me lo trajo Yenak La forma física De ustedes allí Es parecida A la de los terrícolas Sí, pero no veo los pies Sí, pero no veo los pies Sí, pero no veo los pies Es como Como si nuestros pies fueran distintos Es como si nuestros pies fueran distintos Lo demás Sí Lo demás Sí ¿Ustedes allí cómo se comunicaban? ¿Hablaban? Muy poco ¿Ustedes también allí emociones, sentimientos? Sí ¿Ustedes allí tenían ríos de agua como nosotros? No era agua ¿No? No era agua No era agua No era agua Era otro líquido Otro líquido Por eso que el fruto era negro Por eso el fruto era negro En algunas partes me da agua En una luna de Saturno Ahí es metano Pero había mucha vegetación Pero había mucha vegetación La vegetación me decías que es distinta a la nuestra En lugares como Como demasiado montañoso Muy montañoso Mucha vegetación Ajá Y el aire es como distinto El aire es como distinto El lugar era bonito ¿Ustedes dormían en algún sitio? La misma vegetación En la misma vegetación No hacíamos casa No construíamos Nosotros no construíamos Nosotros no construíamos Dejamos todo como estaba Dejamos todo como estaba No construimos Y somos vegetarianos ¿Ustedes creían en algún dios? No No ¿Entre ustedes había autoridad? ¿Había líderes? No 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 había jefe No No había jefe No había jefe ¿Cómo era la piel de ustedes? Ya me dijiste que era una piel como café ¿Tenía bello como la nuestra? No No tenía No Lisa ¿Ustedes disponían de alguna tecnología Para algo? No No Nuestro Nosotros no sobran como más grande Nuestro sol Es más grande Los ojos ¿Cuál? Ojos Nuestros ojos son más grandes Ya se dan cuenta que me faltan los audífonos Solo que no los han entregado todavía Nuestros ojos son más grandes En lo demás nos parecemos mucho En lo demás nos parecemos mucho Yenak ¿Alguna vez los visitaron a ustedes hermanos de otras estrellas? Sí Hay muchas Muchas otras Como Como colonias Distintas a las de nosotros ¿Hay muchas otras colonias distintas a nosotros? Nosotros estamos como Como aislados de montaña Como protegidos Nosotros estamos aislados como protegidos por montañas Y no nos digamos tanto con las otras Con las otras colonias Los hermanos que han venido a otras estrellas De otros sitios ¿Los tratan bien a ustedes? Sí Pero yo no Yo no los he visto Sí Pero yo no los he visto Hay otras personas de nosotros Que conversan con ellos Hay otras personas de nosotros que conversan con ellos Nunca nos han hecho daño Nunca nos han hecho daño ¿Han dicho de dónde vienen? ¿Cómo se llama su planeta? No ¿Tú sabes si ellos tienen algún poder especial? ¿Algún don? Tienen más conocimiento ¿Más conocimiento? Pero poder No los veo más poderosos Lo veo igual ¿Ellos visten? ¿O también son desnudos como ustedes? Ellos se protegen ¿Ellos se protegen? No es un vestido No es una protección Ellos no No sienten pena Ellos no sienten pena Ellos no se visten Se protegen Y nosotros no nos protegemos ¿Ustedes utilizan comunicación por el pensamiento? Sí ¿Y los que vienen de otros lugares también? Pero a veces hablamos A veces hablamos Muy poco Solo cuando Hay algo nuevo Lo hablamos Cuando no lo conocemos Ajá Bueno, Yenak Ahora te voy a pedir un favor El dolor de estómago El dolor de estómago Y el rechazo De derbis a las verduras ¿Tiene que ver con tu vida? ¿Está relacionado? Sí O sea Que tú puedes sanar hoy Al hervir de eso Del dolor de estómago Y del rechazo A los frutos A las verduras ¿Lo haces? Es que yo no conocía eso Y lo comí Sí Pero eso ya pasó Llenar Llenar Eso fue otra vida Fue otro planeta Y uno debe ir Quemando etapas Ya en la vida actual De derbis La situación Ha cambiado mucho Y él puede comer Cosas que conozca Entonces Le retiramos Esa colitis ulcerosa Ese dolor de estómago Y el rechazo A las verduras Sí Hágalo pues Retire todo eso ya De derbis Ya Ahora Yenak Una pregunta Que no sé Si tenga que ver contigo Si tú tengas la respuesta ¿Qué relación Ha tenido Alina La de la vida actual De derbis En un pasado Contigo Contigo En cualquiera De tus vidas ¿Han estado juntos En alguna otra vida? No Como pareja no Como pareja no Y como dispareja Tampoco Sí Porque yo no sé Las llaman parejas Pero a veces Ve uno aquí Unas parejas Tan disparejas Que no nos explica Por qué las llaman así No 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 se han visto Yenak Aquí tengo Conmigo Un hermano Y un sobrino Les quisiera Mandar Algún mensaje A ellos dos Están aprendiendo Están aprendiendo Que ya consiguieron El maestro Ah Ya consiguieron El maestro Ya consiguieron El maestro Ya lo lograron Solo lo están desarrollando Ya lo lograron Solo lo están desarrollando Y que no se olviden Del principio Que ayuda Que no se olviden Del principio Que ayudar A los demás ¿No repites? Que ayudar A los demás El principio Es ayudar A los demás Yenak ¿Mi hermano Tiene algún don En sus manos? Sí Sí Y es para ayudar A los demás Porque es el principio Tiene otro Y él tiene otro don Con su mano Detecta otras energías Con sus manos Detecta otras energías Algo parecido al pulso Algo parecido al pulso Pero no es pulso Es distinto No es pulso Es distinto No la conocemos No la conocemos Y a mi sobrino ¿Qué más le puedes decir? La visión La visión Él puede ver con los ojos cerrados Él puede ver con los ojos cerrados Eso se llama la intuición Está mi sobrino Tiene intuición Pienso que puede ver el aura Algo de las personas Puede ver el aura Algo de las personas Pero es solo con los ojos cerrados Solo con los ojos cerrados Bueno, Yenad Ya que le diste consejos O dijiste algo De mi sobrino Y de mi hermano A Dervis Que es el que está sirviendo De medio De canal ¿Qué le quieres decir? Le va a hacer algo Pero No se ha dado cuenta Él va a hacer algo Pero no se ha dado cuenta Se está preparando Y no lo sabe Se está preparando Y no lo sabe Es por intuición Va en el camino Pero no lo ha hecho Hasta ahora Ajá Yenad Tengo curiosidad Por saber ¿Dónde se originó El temor Que él tiene A los médicos? Una vez que lo durmieron Una vez que lo durmieron En la vida actual ¿Sanamos eso? Sí Ágale pues Retírale ya Ese temor A los médicos Ya Ustedes allí Por lo que yo ya vi En ese planeta No tenían timidez No tenían miedo No tenían temor A la gente No tenían dificultad Para socializar Pero Vivíamos en un grupo pequeño Éramos un grupo pequeño Y había lugares Con dos personas Lugares con tres Alrededor del lugar Por muchos sitios Sí nos reuníamos Pero vivíamos De dos Y a tres Ajá O sea que en esta parte No me puedes ayudar Con Derbis ¿O sí? No No Bueno Entonces voy a mirar En qué más me ayudas He ido perdiendo visión Me ayudas con eso Le sanas los ojos A Derbis Me pones en contacto Con la señora Que ustedes tenían Que lo sanaba Sí Ágale pues Armonízale Revitalizale Y sánale Y sánale la visión A Derbis Voy a darme algo a tomar Te está dando algo a tomar Es como quisiera Darme algo de tomar Pero Me dice que esas plantas Aquí No las tiene Quiere darme algo de tomar Pero me dice que esas plantas Aquí no las tiene Pero que estoy sanando gradualmente Pero voy a tardar mucho Que está sanando normalmente Pero que vas a tardar mucho Un grado de mercado Bueno Yena ¿Cómo podemos solucionar eso? Busque la solución Él quiso una vez ver borrosa Él quiso una vez ver borrosa O sea Fue decisión de Derbis Pero Él quiso solo Para comprender la situación Y ponerse en el lugar de otra persona Que estaba ciega Él quiso Hacer eso Para comprender la situación Y ponerse en el lugar de otra persona Que estaba ciega Pero no sabía que le iba a quedar Pero no sabía que le iba a quedar Solo quería comprender Solo quería comprender Fue chico mirando Una ventana Él se hizo esa pregunta Estaba de chico mirando por una ventana Y él se hizo la pregunta Esa le fue respondida Y esa le fue respondida Pero él no ha vuelto a preguntar Pero él no ha vuelto a preguntar Para sanarse Para sanarse Y en A Entonces lo liberamos De ese deseo que él tuvo De probar esa experiencia Sí, ya lo aprendió Ya la comprendió Ya lo comprendió Entonces Yenak Libéralo De ese deseo Libéralo de esa promesa Aquí tengo un punto Pero es de curiosidad Esto sí no es para sanar nada De niño Derbis veía tres puntos ¿Qué explicación tienes? Las personas que venían Lo tenían Pero lo trae de antes Eso le sirve para alguna cosa Acá en el planeta Tierra O para nada Es como un reconocimiento Es como una afinidad Es como un reconocimiento Una afinidad Quizá lo vuelva a ver Quizá lo vuelva a ver Quizá lo vuelva a ver ¿Eso tiene algo que ver Con una leyenda De la iglesia Que se llama La Trinidad? No No Bueno Entonces Yenak Llegó el momento De despedirnos ¿No? Ah Yenak Me preguntan aquí Jesús no ¿Ah? No, no lo conocemos No lo conocemos No, no tenemos dioses No tenemos dioses La pregunta era Que si conocían a Jesús Y Yenak Captó la pregunta Y dice que no Que no tenían dioses Bueno Yenak Nos despedimos entonces Que la par del universo Del cosmos Te acompañe siempre Déjanos con Dervis Ahora Dervis Viaja muy profundo Al origen De ese sueño Que a veces tenías Como si algo Se te viniera encima Como un avión O algo diferente Siento el miedo Pero No sé Donde viene Sé que es algo inmenso Pero Muy grande Sale No sé Sale Esa le de escala Es demasiado grande Ajá ¿Eso sucedió En alguna vida anterior? no sé si es un suceso o un sentimiento hacia algo poderoso retiramos eso de verbi y se lo dejamos lo quiero retirar ya poco importa saber que pasó simplemente retiremos el sentimiento vámonos fuera ahora coloca tranquilidad coloca paz y vamos a buscar el origen de la timidez del temor a la gente voy a contar de 1 a 5 y lo ubicas tu mente te lleva 1 profundo timidez temor a la gente 2 3 4 5 ubícalo 1 2 2 3 2 3 2 3 2 gritando pero no sé qué es me están gritando no sé qué es hago hice pero no sé qué fue me están gritando la persona algo dice no sé qué fue me están gritando varias personas pero el niño sí es cuando te subes al árbol caes encima de esta persona ella te dice algo y a lo mejor otros también no ahí fue solo solo esa persona me gritó allí no allí sólo esa persona me gritó entonces perdonamos a todos esos gritones porque no saben lo que gritan perdonamos a todos esos un bambicos sí perdonemos a todos esos un bambicos de una vez vámonos 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 y ahora donde estaban las voces de todos esos gritones coloca algo bonito algo agradable algo positivo puede ser aplausos puede ser felicitaciones ya que colocas tú está meditando estaba meditando meditando ahora en esa meditación entonces quieres colocar que ya dervis es espontáneo que ya dervis socializa que ya dervis comparten hágale y ahora que ya sientes que socializas ahora que ya sientes que compartes ahora que sientes esa alegría inmensa que te envuelve te cubre ahora que sientes esa vitalidad esa energía de llenar consideras que estás preparado para regresar y disfrutar del resto de tu vida que ya empezó sí entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y ya sabes cuál a dónde están esas montañas esas plantas distintas disfrútalo allá donde todos son vegetarianos mientras tú disfrutas ese paisaje yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la madre y cierres los ojos dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir súper feliz contento lleno de energía lleno de vitalidad sin ningún dolor sin ningún cansancio y a partir de hoy tus sueños en las noches serán agradables profundos y cada día al despertar te vas a sentir renovado revitalizado aunque no duermas ocho horas no importa así duermas dos dormirás plácido y profundo y al despertar te sentirás súper bien uno poco a poco comienzas a regresar te sientes livianito livianito flotando como si fueras una pluma de otro planeta dos sigue regresando sientes una sensación rara pero maravillosa unas corrientes de energía por todo tu cuerpo tres sigue regresando te sientes el hombre más feliz del cosmos cuatro preparado que va a despertar el hombre más feliz del cosmos cinco despierta a ver que tan bueno es usted para calcular el tiempo cuánto calculas que llevas en esta camilla una hora una hora cuarenta y siete minutos me la paso por un poquito qué sensación tienes bueno, bonita fría pero me siento bien me estaba sudando la mano y comencé asustado y después se me quitó ajá ¿qué mensaje traes para los venezolanos? para los colombianos bueno, para todo el cosmos ¿qué le tenemos que decir a toda la humanidad? en realidad que dejen de pelear y que se dejen de engañar por los medios que conversemos uno a otro que vale más la gente tiene más sabiduría que la prensa ajá la gente tiene más sabiduría que la prensa de como la prensa hace las noticias precisamente con el afán de vender más periódicos de esa vez ese mensaje que le diste a todos ¿permites compartirlo? ¿sí? les vamos a compartir esta experiencia voy a dar mis datos gracias por ver el video Gracias.